Eres siendo solo, eres siendo solo, no te rindas, no te rindas Hemos llorado, hemos sufrido, pensé que el Señor me ha dejado Atravesando valles de las lágrimas, atravesando valles de las lágrimas Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Estás llorando por tantos procesos, por tantos que rindas Te he visto llorar, te he visto llorando por tantos que rindas 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 Te he visto llorar, te he visto llorar Aunque has ido durante el camino Que has tenido que llorar Pero entrega tu corazón Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero entrega tu problema Entraga tu tristeza Y él te me guiará Hermano Lorenzo Gracias hermano Vicente Chum Sigamos adelante Gracias por apoyarme A la guerra a Dios Hoy tu lucha Hoy tu plena Con la fallada Su gran testimonio Atravesando valles de las lágrimas Atravesando valles de las lágrimas Salud ¡Tamisto! 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 ¡Suscríbete al canal! No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay que desplorar ¡Racirme! ¡Racirme! ¡Has perdido tu amor! ¡Has perdido tu amor! ¡Racirme al poder de Dios! ¡Pero Dios es fiel! ¡Es fiel y caracta! ¡Es fiel amigo! ¡Es fiel amigo! ¡Es fiel y caracta! ¡Gracias mis hermanas! ¡Gracias por apoyarme! ¡MUSRO! ¡Gracias por apoyarme! ¡Gracias por apoyarme! ¡Gracias a mi curante! ¡Gracias por apoyarme! ¡MUSRO! ¡Gracias por apoyarme! ¡Gracias para apoyarme! ¡ Agent! ¡Los de bendito! ¡ prediction! Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Y que te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel Y que te abandonará Señor, amamos tu prevencia Amamos tu prevencia, porque sin ti no somos nada Por eso Señor, dame fuerzas a vencer Y en el fin de Dios Amén Gracias por ver el video